Para relajar sirve para despertar Eso es Masaje, vamos terminando la curación Muy buenas tardes mi señorita Camila Hoy vamos a estar en Un masaje muy bellísimo Para relajar, para curar Todas esas contracturas Del cuerpo, los cimbrones Relajar las venas Que están encogidas, los tendones Mi bella señorita Bien pues Mi señorita Camila Vamos a colocar una cremita En la cara Aquí relajamos primero la piel En el rostro de la señorita Estoy poniéndole bella Poniéndole más suavidad al rostro Menudaは Mejor Empezamos Con el pincel Un pincel Cerra VSA Menuda El pincel esto es relajándolo relajándolo totalmente despertando las células más bellas del rostro ahí está va quedando más bella tocamos las zonas del cuello para relajar mejor también los oíditos son puntos energéticos muy claves lo de los oídos ya que por allí también recibimos de repente golpes de audición entonces eso vamos a relajar muy bien masaje por las zonas del oído hace bien para mejorar todas esas tensiones sus dolores de la zona del cuello muy bien y y y y y y y y utilizamos una bolsa con piedras muy curativas muy bien muy bien para relajar sirve para despertar algunas células que que hemos dejado morir con mucho estrés por mucho sufrimiento entonces para eso sirve esta bolsa con las piedras y y y y y y y y y ahora bien hemos colocado crema en la zona del ombligo y y nos va a servir de mucho porque desde aquí vamos a repartir para el resto del estómago y también vamos a disfrutar de una suavidad ya que el ombligo es una conexión muy bellísima desde el ombligo se puede absorber toda clase de energía buena así como también de repente se deja absorber energía mala y muchas de las veces por ahí entra el mal de ojo las cosas negativas entonces relajando relajando el estómago relajando todo relajando todo relajando la zona abdominal ya 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 sacando todo tipo de carga física energética sacando todo eso muy bien ahora vamos a colocar una florcita de color amarillo de color amarillo para armonizar la zona del flexo esto es muy bien mientras tanto hacemos un masaje con la bolsita con la bolsita muy bien con ese sonido tan hermoso que nos ofrecen las piedritas se relaja todo el cuerpo ahora vamos a utilizar así dentro de los brazos también muy bien vamos restaurando esa energía perdida esa suavidad la flexibilidad las articulaciones en el músculo estos masajes ayudan muchísimo y y y y y ¡Suscríbete! pegamos un estirón queda muy bella señorita queda relajada, queda muy bella ya retirando esto vamos a dar un masaje solo en el abdomen y el estómago para retirar todas las contracturas aliviar el intestino mismo muy bien y 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 vamos a relajar la espalda vamos a relajar todas esas cargas físicas energéticas todos esos pesos vamos a sacar y y y y muy bien esto es bajando todo ese estrés bajando todas esas contracciones contracturas del músculo de la paleta sacando todo armonizando dando paz calma dando tranquilidad a todas esas cosas pesadas de los días cansados de los las cosas que llevamos en el día a día esto es y los do las cosas las como y las esto es el sonido de las piedritas alivia el dolor, calma trae de vuelta la paz, la armonía, el cuerpo dandole toda la paz necesaria, la armonía a la señorita Camila vamos haciendo que el cuerpo quede liviano, suave el cuerpo de la señorita Camila queda relajado, queda sin dolor, sin contracción, sin cansancio eso es, hemos conseguido relajar toda la paleta, todo lo que es la espalda esto es me estoy armonizando ahora armonizando, dando un toque muy suave para que se quede tranquila, para que su cuerpo quede relajado que es muy suave ayan 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 ¡Suscríbete al canal! Hemos conseguido dar suavidad, quitar esa pesadez y hemos conseguido relajar muy bien el cuerpo de la señorita Camila, ha quedado muy bien esto es, ya se han salido todas las contraturas, el peso que lleva, eso es por la ansiedad con algún sufrimiento con alguna cosa igual ofrecemos una crema a la señorita en la zona de las piernas para dar más suavidad al masaje y muy bien muy bien y 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 damos un suave masaje suavidad muy bien vamos quitando esos dolores articulares en las rodillas se queda más flexible en la rodilla queda más suave en la articulación el movimiento muy bien y 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 el masaje vamos terminando la curación vamos terminando el trabajo muy bien muy bien me han quedado bien los nervios con buen movimiento los tobillos demuestran que todo está bien que cuando un tobillo está tieso muy contracturado les indica que el masaje no fue tan perfecto pero como tenemos un movimiento tan bello de los tobillos nos hace conocer que está muy bueno el masaje ha quedado muy bien todos los tendones todo el cuerpo nos Buscar nos ponemos un vistazo esруbente Y ya está. Esto es muy bien. Esto es quedando muy bien. Vamos a dar un poquito final a la bella señorita. Vamos a dar un poquito. Vamos a dar un poquito final a la bella. Vamos a dar un poquito final a la bella. Vamos a dar un poquito final a la bella. Vamos a dar un poquito final a la bella. Vamos a dar un poquito final a la bella. Vamos a darle acomodándoles toda la belleza a la señorita. Vamos a dar un poquito final a la bella. Vamos a dar un poquito final a la bella. Vamos a dar un poquito final. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! hemos terminado el mensaje la señorita ha quedado muy bella ha quedado muy liviana ha quedado muy relajada y está muy feliz muy bien mi señorita hemos terminado el masaje ¿cómo se quedó usted? muy relajada que bueno mire